¿Qué sentís al haber sido un protagonista tan importante en ese campeonato mundial, marcando los goles más decisivos? Nada, fue algo muy lindo, es un recuerdo que no lo vamos a olvidar jamás. Creo que hasta el día de hoy es el torneo o el logro más importante que pudimos obtener. Y súper orgulloso, y cada vez que pasan los años por ahí le damos más valor. ¿Crees que marcó un hecho histórico para el hockey masculino? Sí, por supuesto. Nunca se había conseguido un campeonato del mundo siquiera en el SU-21. Es algo histórico y súper importante. Así que, nada, hoy en día estamos todos en el seleccionado mayor, o la gran mayoría. Así que esperemos poder hacer algo parecido en los juegos.